¿Cómo realmente esperaba este marcador tan apuntado en este partido de ida en el Azteca? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo están anímicamente sus jugadoras? Preguntarle también por este cambio que hizo Demi a Suafa, la mete así que un ratito. ¿Por qué fue? Gracias. Bueno, pues te respondo por partes. Pues sabía que iba a estar el partido igualado. Como ya dijo que hasta el minuto 70, 65 o así, nos han dado las piernas para competirle de tú a tú a la América en su cancha, ¿no? Que creo que es algo muy, muy, muy complicado. Sí que es verdad que luego, pues, creo que el tercer gol no se ha hecho daño. Creo que el Nain se ha gustado un poquito por volver a hacer nuestro juego. Pero muy contenta, la verdad. Muy contenta porque creo que quizá la primera parte de ahí en Juárez no fue muy buena, pero la segunda sí que fue. Creo que aquí hemos hecho un muy buen papel hasta el minuto 60, 70. Entonces, pues, primera vez en Liguilla de las Bravas y compitiéndole de tú a tú muchos minutos a la América. Yo creo que va a estar muy orgullosa. Mia me ha pedido el cambio. Se ha hecho daño en el tobillo y ha venido estas últimas semanas a poder entrenar con el grupo, por un problema en el tobillo. Por eso tampoco inició, o sea, inició, pero de lateral, que creíamos que iba a ser un poquito menos exigente para ella el partido pasado. Pero hoy ha sido ella la que me ha pedido el cambio porque se ha vuelto a hacer daño ahí en ese momento. Gracias. Nada. Hola, Milán. ¿Qué tal? Carla Cabral para la revista Proceso. Quiero saber con qué te quedas del torneo. Creo que fue un equipo que mostró bastantes cosas buenas a lo largo del torneo. Quiero saber con qué te quedas y qué sigue para las Bravas. Pues me quedo con... Creo que hemos exprimido el equipo al máximo, al ciento por cien. Me quedo con los buenos momentos. Creo que hemos tenido muchísimos en el torneo. Creo que el equipo ha competido muy bien con todos los equipos. Este, de hecho, ha sido el partido que más goles hemos encajado de todo el torneo. Me quedo con mi trabajo diario. La verdad es que este equipo, de un año para acá, ha dado una imagen totalmente diferente, un cambio totalmente diferente. Y yo lo único que puedo hacer es agradecerles a todas ellas el trabajo. Y están muy orgullosas de cómo han sido conmigo, de cómo son y del trabajo que tenemos hecho durante todos estos meses. Milán, Lili Sánchez, de High Sports. ¿Cuál es tu experiencia en el fútbol mexicano? ¿Cómo la definirías? ¿Haces historia con estas Bravas, al margen de que has tenido ese arroz internacional? Pero a nivel personal, ¿qué te dice la Liga MX Femenina? Hoy jodida, hoy jodida, la verdad. Pero bueno, tengo que decir que ya lo he dicho algunas veces más. A mí el formato me gusta mucho. Creo que es muy interesante que en una Liga, cuando finaliza, todavía ocho equipos tengan en juego muchas cosas. No es normal en Europa, no es normal en donde he entrenado. Y la verdad es que ese formato a mí me gusta. Entonces, pues bueno, se me hace un poquito raro todavía lo de solo 17 partidos y así. Pero a mí me gusta mucho la Liga, creo que tenéis cosas muy buenas. Creo que la afición que va todos los días al estadio es una afición muy fiel. El otro día, por ejemplo, nosotros allí, 12.000 personas en Juárez fue toda una fiesta. Yo tengo que, ya lo agradezco la semana pasada, pero lo voy a volver a agradecer al club, a los aficionados. Porque fue algo increíble lo que se vivió allí. Y yo solo puedo decir que por ahora ha sido todo muy positivo. Haber estadios como este es algo maravilloso para el fútbol femenil. Y desde aquí, pues a todos vosotros que también formáis parte de todo esto, la hacía es enhorabuena porque la verdad es que es una de las fligas más bonitas de ver. Quizá a veces no salto de entrenar cuando sufres derrotas así, pero la verdad es que es muy bonita para trabajar. ¿Te ves mucho tiempo aquí en México? Yo estoy muy contenta aquí en México, la verdad. Pero ahora tengo unas ganas enormes de Inmacasa que no te imaginas. Sí, la que ha traído es un temorillo de Espartana, SMX. Preguntarte qué te pareció la implementación del bar, pues este es en la liguilla, este es el segundo torneo en el que se implementa el bar. Pero a ti qué te pareció un jugador, es que sí se realizaron, pero no sé cómo te pareció. A mí me parece fenomenal. Sí, es verdad que bueno, pues nos han quitado un gol y así, pero bueno, durante el torneo hemos tenido fallos en nuestra contra la mayoría que nos han quitado puntos. Entonces, pues para mí es maravilloso. Ojalá se pudiera también en la Liga, sería muy difícil en el torneo regular. Pero me parece un acierto. Siempre que se use bien, o sea, al final hay que... Lo justo tiene que ser justo siempre. Y para mí es un avance muy positivo. Hola, ¿qué tal, Mila? Andrés Islas para Fox Sports. Y dos preguntas, compañeros. Primero, ¿qué le faltó a tu equipo para ser más parejo, sobre todo de los que vivimos en temporada regular, ese 3-3? Y segundo, escucho palabras como de despedida. Entonces, preguntarte qué es lo que viene para Mila y también qué viene para Juárez. Y ya te he visualizado algunas incomplaciones o bajas. Gracias. Bueno, yo no me he despedido en ningún momento. He dicho, además, que estoy en México muy feliz, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues, no, no, nada de despedida. Yo estoy pensando en tomar unas vacaciones. O sea, unos días de vacaciones en España. Era lo que yo necesito. O sea, estar prácticamente un año fuera de mi casa. Voy a pensar qué hacer estos próximos torneos, este próximo año. Igual no voy a ir vacaciones un año entero, no sé, no sé qué haré. Pero, bueno, yo creo que el club ha trabajado muy bien, está trabajando muy bien. Creo que se ha hecho muy buen año este. Y creo que hemos hecho un grupo muy, muy bueno, tanto de jugadoras como de staff. Y yo creo que, bueno, que hablaba de esperarnos, esperarnos, muchísimas cosas buenas, seguro. Por eso, como finalizamos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. ¡Gracias! El equipo termina ganando de manera autoritaria, ¿no? Cinco por uno me parece que puede ser una ventaja más amplia. Sin embargo, la falta de contundencia, ¿no? Quizás sigue faltando todavía, ¿no? Estar más de final, final de cara al arco. La falta de contundencia es algo que en algún momento fue pesar en la liguilla, porque vienen partidos bastante interesantes, bastante definitivos. Y una segunda pregunta, si me lo permite, ¿para qué está este América? Para todo. Esa es la primera, para todo. Si no te lo crees, si no estás convencido de lo que puedes hacer, es muy difícil transmitirlo. Lo mejor no te ponen delante de un grupo de jugadoras. Creo que la América está para todo. A pesar de dificultades, a pesar de que hemos tenido que ir rearmándolo durante la competición, estamos para todo y lo creemos así. Si no, ¿qué entra en la bolsa? Entonces, si no, no lo creo. Y luego, pues mira, con la expectativa de gol, ya sabéis los números que salieron, somos el equipo que más genera, pero esto va de probabilidad, no de posibilidad. Y nosotros intentamos trabajar sobre esa probabilidad. Más que por la posibilidad. Pero, ¿qué me deja tranquilo? Que el equipo genera mucho, el equipo llega con cierta facilidad a portería contraria. Obvio, ahora en la guilla, pues fallar, o no materializar tres, cuatro bolas que tienes claros, es verdad que te puede pasar factura. Nosotros lo que hacemos, insistimos en el trabajo diario, ya sea con vídeo, con análisis, con trabajos específicos, luego más globalizados y hay que seguir con eso. Porque la verdad que tenemos esta expectativa de gol tan alta y luego no materializamos tanto, pero quizás yo creo que me preocuparía más si tuviésemos mucha menos posibilidad de eso. Obvio, nos ocupa mejor tener un porcentaje más alto de efectividad, pero yo creo que se va a llegar. Tuvimos al principio de este torneo un momento de que teníamos esa facilidad de ver por tan fácil y quieren volver a esas sensaciones. Así que, así es trabajando en ello. Buenas noches, profesor. Gracias a todos por acá. Y en final, primero, con las bases en finales. Y segundo, dos preguntas. La primera ya habla un poco de lo que sucedió ayer, pero preguntarle si hay cierta presión por conseguir un buen resultado en este torneo a raíz de lo que pasó en la sub-20 y en la varonil en la primera división. Y segunda, ¿qué lecciones creen que haya aprendido en la primera división anterior a lo que va a ser ya lo que resta de esta línea? Gracias. Pues nosotros, no es que tengamos una presión añadida por lo que sucedió ayer. Si es que sabemos en qué club estamos paradas, sabemos a qué club representamos y aquí no vale otra cosa que no sea o esa frase que tanto se repite en Gustavo Leal y Ganat. Y tiene que ser así. Y bendita presión, la verdad. Bendita presión. Yo creo que esa madurez de la jugadora va a hacer que cada vez afronten más esta situación. Y yo creo que si esto que te puede dañar de alguna manera esa presión añadida, pero te lo pones como armadura, no te va a hacer daño jamás. En cuanto a qué hemos mejorado, aunque creo que hemos aprendido de cara a la línea anterior, yo creo que la gestión de esos momentos malos. Hay momentos en que somos un equipo muy protagonista, que somos un equipo que vivimos en campo contrario y por contra, en esos momentos que encaja gol, en esos momentos que ya no es tan protagonista, que el rival por cierta fase de juego se impone, ahí es donde yo creo que sí que hemos mejorado algo. El otro día vimos con el 1-2, el Juárez, que iba a un 0-2, después de muchas ocasiones, como hemos dicho antes, muchas ocasiones, iba a fallar, recibimos el gol y lejos de descomponernos, seguimos, seguimos, como lo que ha pasado también, a pesar de todo ese caro de sancio, todas esas circunstancias externas que hemos tenido en este viaje de vuelta, que realmente nos ha condicionado mucho, sobre todo los primeros 30 minutos, que nos ha costado mucho entrar en el partido, pero el equipo tiene un pozo más de madurez. Vamos a ver si todo este pozo más de madurez no todavía nos vale para afrontar momentos que se van a vivir en un momento complicado, pero nos estamos preparando para eso.